¿Qué haría si tu ex está por recibir un regalo romántico que enviaste cuando aún eran novios? ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué estoy mirando? Y Joel, por amor, hará locuras. Hay que elegir tu nombre, payasín. El payaso Hermosín. Yo tengo. El payaso Mondonguito. No te pierdas Al Fondo del Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. No te pierdas Al Fondo del Sitio.